bueno continuamos con el tema 8 de psicología del desarrollo nos habíamos quedado en el apartado que se titulaba pensamiento conceptual y operaciones concretas que es el 3 bien pues vamos a leerlo lo que caracteriza el pensamiento preoperatorio es la prevalencia de las configuraciones imaginativas estáticas sobre las transformaciones o sea todo lo que hemos visto antes era pensamiento preoperatorio que en que se caracteriza el pensamiento preoperatorio se caracteriza en la prevalencia de las configuraciones imaginativas o sea de todo lo que vimos de las imágenes estáticas sobre las transformaciones o sea todavía no hay transformaciones bien el niño tiende a concentrar su atención en los estados sucesivos de las cosas más que en el proceso de cambio por el que un estado deviene en otro así capta las condiciones momentáneas pero no es capaz de ligarlas en un todo integrado que recoja las transformaciones que unifican el conjunto y le dan coherencia desde el punto de vista lógico llega un momento sin embargo en el que se produce una ruptura y la situación se invierte se empiezan a captar los procesos de transformación y los estados pasan a ser simples elementos de las transformaciones que los conectan entre sí la imagen empieza a estar subordinada a las operaciones o sea las acciones meramente reproductivas en el pensamiento intuitivo ahora se interiorizan permitiendo su movilidad y reversibilidad y tenemos a la derecha un concepto súper importante aquí que es el de reversibilidad que de esto va a ir la pec vale bien que es la reversibilidad es la capacidad para anticipar mentalmente la variación que se ocasionaría si se ejecutara una acción y a la inversa para reconstruir el estado inicial anulando mentalmente la transformación hipotéticamente producida la reversibilidad puede producirse por compensación o por inversión vale y que tenemos aquí también que es lo lo que os lo he pegado aquí pues ese es del texto de piayet sacado que dice lo siguiente la actividad cognitiva del niño se vuelve operacional al adquirir la movilidad por la que una acción del propio sujeto como sería clasificar añadir etcétera o una transformación percibida en el mundo físico por ejemplo de una bola de plastilina de un volumen de líquidos etcétera puede ser anulada en el pensamiento por una acción orientada en sentido inverso o compensada por una acción recíproca el niño no sólo será capaz de anticipar en su pensamiento el resultado de las acciones sin realizarlas de hecho sino que también podrá anularlas mentalmente esto es hacer el recorrido inverso para volver al punto de partida con ello el pensamiento se hace flexible y móvil y mantiene un equilibrio estable que permitirá al niño comprender las transformaciones más allá de las configuraciones y distorsiones aparentes esto ocurre hacia los siete años en virtud de un proceso de descentración que permite superar el egocentrismo preoperatorio se empieza a tomar conciencia de que hay otros puntos de vista con lo que el pensamiento se socializa promoviendo otro tipo de interacciones comunicativas con los demás y por otro lado también se empiezan a considerar simultáneamente varias dimensiones o aspectos del objeto y de la situación lo que permite captar las relaciones entre variables que subyacen a las transformaciones bueno pues antes habíamos visto en la parte 1 habíamos visto que había una centración y ahora hacia los siete años se va a producir una descentración vale se va a superar ese egocentrismo preoperatorio que vimos en la parte 1 que vimos antes bien seguimos dos son los aspectos que es necesario considerar en este proceso por un lado hay que tener en cuenta que la reversibilidad del pensamiento que suponen las operaciones como acciones interiorizadas también se apoya en la construcción de una serie de invariantes es decir nociones sobre lo que permanece a través de los cambios si en el periodo sensorio motor se alcanza la noción de permanencia del objeto y en el preoperatorio la de identidad en este periodo las invariantes que se construyen son los esquemas de conservación y ahí a la derecha tenemos la definición de conservación vale que nos dice esta noción supone la comprensión de que las relaciones cuantitativas entre dos objetos permanecen constantes pese a las transformaciones sufridas en aspectos cualitativos y relevantes y aunque ello conlleve cambios perceptivos notables o sea hemos visto reversibilidad y ahora vemos conservación bien bien pues estábamos en construyen son los esquemas de conservación bien que son de hecho los que permiten el recorrido mental de ida y vuelta sobre las transformaciones tanto en las transformaciones provocadas mediante la acción como en las que se producen espontáneamente en el entorno hay algo que se modifica y algo que se conserva es justamente sobre la base de lo conservado como mentalmente se puede reconstruir o regresar a la situación de partida por ejemplo rehacer una bola redonda de plastilina tras haberla convertido en una barra alargada y aún en el caso de que materialmente el cambio sea irreversible por ejemplo devolver el zumo a la naranja una vez exprimida bien pero por otro lado es preciso entender que los esquemas de conservación ya operatorios se constituyen y se apoyan en una organización cognitiva estructurada y de conjunto que según piayet se ajustaba o reflejaba estructuras lógico matemáticas elementales dicho de otro modo estas estructuras lógicas son tomadas como modelos de la estructura cognitiva que se va elaborando a partir de las acciones del sujeto y que también subyace al desarrollo conceptual característico de esta etapa nos estamos refiriendo concretamente a la lógica de clases de relaciones y de números el niño ha dejado de estar centrado en el objeto y sus propiedades para empezar a captar las relaciones lógico matemáticas y espacio temporales que existen entre los objetos y que conectan unos sucesos con otros un momentito agua pasamos bien vamos ahora al apartado de las conservaciones las conservaciones suponen apreciar que se mantienen las relaciones cuantitativas relevantes entre las variables de una transformación más allá de las deformaciones perceptivas y relevantes de ciertos aspectos cualitativos en concreto propiedades físicas de la materia de un objeto como su cantidad su peso su volumen no se alteran bajo transformaciones que sólo afectan por ejemplo al color o la forma del objeto así en la tarea clásica utilizada por piayet para estudiar la conservación de la cantidad de sustancia se emplean simplemente dos pedazos de plastilina pidiéndole al niño que haga con ellos dos bolas iguales a y b vale cogemos un trozo de plastilina hacemos dos bolas a y b que contengan la misma cantidad de plastilina o sea las dos bolas exactamente iguales que de esto justamente justo de este ejemplo va la peck vale no sólo de conservaciones en general sino de este en concreto de la plastilina que bueno ya tenéis la peck subida en el campus quien se la quiera descargar está ahí que hay que hacer ejercicios con un niño por lo menos con un niño hasta los ocho años yo he preguntado a los tutores y si tiene ocho cumplidos también se puede pero hay que poner el número de meses y demás y hay que hacerles una entrevista con este ejercicio de la plastilina hacemos dos bolas iguales luego lo convertiremos en salchicha luego lo convertiremos en galletas e iremos preguntando a los niños hay la misma cantidad y donde habría más si me comiese esta salchicha y donde habría más si me comiese esta galleta y así vale venga pues yo sigo leyendo no os lío con la peck porque ahora no viene al caso tenemos hasta hasta mayo creo o sea que todavía queda tiempo venga seguimos dentro de las conservaciones una vez que el niño acepta la igualdad entre las dos bolas se toma la bola b y se aplasta ostensiblemente dándole forma de galleta entonces se pregunta al niño si en ve sigue habiendo la misma cantidad de plastilina que en a a continuación y a fin de comprobar si sus respuestas son consistentes se le vuelve a preguntar si la misma cantidad se mantendría en caso de rehacer la bola original luego se rehace la bola de hecho y se repite la pregunta finalmente se sigue la misma pauta con nuevas transformaciones por ejemplo convirtiendo la bola en una salchicha o dividiéndola en varios trozos pues justo vamos a tener que hacer esto en la p que esto ya no se nos va a olvidar lo de la conservación y la reversibilidad esto no se nos olvida vale pasamos ya al apartado que se titula descentración y organización estructural con la llegada del pensamiento operatorio reversible el niño se libera de las limitaciones anteriores impuestas por la centración perceptiva y es capaz de responder correcta y consistentemente en esta tarea o en la del transbase de líquidos es decir aprecia que pese a las transformaciones efectuadas con las bolas o con los vasos se mantiene la igualdad en cuanto a la cantidad de materia la flexibilidad y movilidad del nuevo tipo de pensamiento le permite ahora corregir las distorsiones meramente superficiales derivadas de las manipulaciones por un lado a partir de descentraciones sucesivas y rápidas por las que advierte las compensaciones que actúan en el sistema aunque la bola es más gruesa que la salchicha esta es mucho más larga y aunque el segundo vaso es más estrecho también es mucho más alto y por otro en virtud de la reversibilidad del propio pensamiento al comprender que la invariabilidad o sea la conservación de la cantidad de plastilina o de líquido está garantizada por la posibilidad de realizar transformaciones inversas recuperando la situación original por ejemplo volver a convertir la salchicha en una bola de plastilina o devolver el líquido del segundo vaso el más alto al primero se ve no vale pues aquí tenemos en la figura 8.1 los ejemplos vale venga vamos a verlo uno por uno tenemos el número la conservación del número vale igualdad inicial hay dos filas con bolitas vale y el mismo número ahora transformación vamos a separar la bola de una fila lo vemos aquí no están más separadas y preguntaremos al niño tienen las dos filas el mismo número de bolas una fila tiene más bolas que la otra porque piensas eso así luego con los vasos cantidad continua tenemos dos vasos iguales pasamos de este vaso a uno más alto pero es la misma cantidad lo estamos viendo y ahora tenemos dos vasos diferentes pero con la misma cantidad de agua lo que pasa es que en el vaso más estrecho y más alto pues llega más alta el agua entonces preguntaremos al niño lo mismo tienen los dos vasos la misma cantidad de agua un vaso tiene más agua que otra y por favor dime por qué piensas eso justifica tu respuesta vamos longitud pues lo mismo vamos moviendo estas dos estos dos palitos uno delante del otro masa pues cambiamos la bola y le hacemos una galleta aunque es la misma masa peso lo mismo vale lo vemos no no me tengo que parar aquí entonces lo podemos hacer con número con cantidad con longitud con masa o con peso vale son tareas de conservación bien seguimos seguimos dentro de descentración y organización estructural para piayet el hecho de que el niño diese respuestas de conservación en este tipo de tareas reflejaba que psicológicamente había alcanzado una nueva organización estructural o de conjunto que suponía la reconstrucción y la coordinación de las nociones establecidas en el periodo anterior a nivel meramente intuitivo a esta nueva estructura es a la que llama operaciones concretas o sea ya hemos llegado operaciones concretas por cuánto se articularían entre sí como un sistema integrado de representación de acciones concretas y que desde el punto de vista lógico matemático piayet describe en términos de agrupamientos en este sentido los agrupamientos se refieren esencialmente a ciertas combinaciones de las propiedades lógicas de las operaciones entre las que destaca la reversibilidad y la identidad como base de los demás agrupamientos precisamente las conservaciones implica no dependen necesariamente de la combinación de la identidad o transformación nula y la reversibilidad o transformación inversa y de ahí que piayet las considerara como el mejor indicio de que se ha alcanzado la nueva estructura del pensamiento operacional las tareas clásicas de conservación como las que hemos referido fueron ideadas en este sentido para determinar si el niño mostraba aún un pensamiento preparatorio sea un pensamiento no conservador o por el contrario se encontraba ya en el nuevo periodo operacional conservador del desarrollo intelectual bien y tenemos ahora aquí el cuadro 8.2 donde nos muestran las propiedades generales de los agrupamientos como estructuras lógicas vale y que tenemos aquí tenemos composición tenemos reversibilidad tenemos asociatividad tenemos identidad y tenemos tautología las voy a leer cada una de ellas porque seguro que alguna nos cae en el examen porque esto es muy fácil poner preguntas de esto o sea una o dos por lo menos venga pues vamos con la primera composición dos acciones sucesivas se coordinan en una sola como ocurre en las relaciones de transitividad por ejemplo el niño es capaz de darse cuenta de que las comparaciones sucesivas a mayor que b y b mayor que c que antes sólo le permitían hacer una seriación de varillas por pares se coordinan en una sola a mayor que c y como consecuencia es capaz de hacer la seriación completa tenemos también reversibilidad que nos dice lo siguiente una acción puede compensarse por la realización de la acción contraria la toma conciencia la toma de conciencia falta y una de la toma de conciencia de esta posibilidad supone que esquemas de acción presentes en el pensamiento intuitivo se vuelven reversibles y ahí nos pone entre paréntesis operaciones por ejemplo tras basar el contenido de un recipiente a a otro b es lo mismo que hacerlos desde b a a lo que supone comprender que la cantidad de sustancia permanece invariante tenemos también asociatividad un mismo resultado puede ser alcanzado por caminos diferentes por ejemplo es lo mismo sumar un conjunto de elementos en un orden 3 más 2 más 1 que en otro distinto 2 más 1 más 3 el resultado es el mismo 6 tenemos también identidad que nos dice lo siguiente la realización de una operación y su inversa es la operación idéntica es decir el retorno al punto de partida supone encontrar lo idéntico a sí mismo por ejemplo agrupar objetos y luego separarlos equivale a no hacer nada bien y ya por último tautología que nos dice lo siguiente reunir una clase consigo misma conduce a obtener la misma clase si se repite una acción no agrega nada a sí misma y cada repetición de las mismas sólo tiene un efecto acumulativo sin embargo si se añade una unidad a una cantidad se produce un nuevo resultado y ahora vamos a hacer el ejercicio ahora que os lo he leído venga composición con cual uniríamos composición vamos a fijarnos bien venga fijaos a la derecha todas las opciones que tenemos con que unimos composición lo vamos a unir con si a es mayor que b y b es ahí esto está mal verdad lo copia mal es que es menor y menor vale se me ha ido aquí un signo esto sería si a mayor que b y b mayor que c entonces a mayor que c pero claro también puedes hacerlo con menor vale se me ha ido aquí un signo no lo tengáis en cuenta venga reversibilidad entonces que con cual iría reversibilidad reversibilidad sería esta trasvase a a b y b a a es lo mismo es una cantidad invariante asociatividad venga cuál sería asociatividad está claro sabemos que 3 más 2 más 1 es lo mismo que 2 más 1 más 3 es 6 no cambia identidad identidad es retornar al punto de partida o sea encontrar el idéntico a sí mismo y luego tendríamos tautología que nos dice que si se añade una unidad a una cantidad se produce un nuevo resultado vale pues venga seguimos pasamos ahora a ver el apartado que se titula pauta evolutiva de las conservaciones en realidad el paso de un tipo de pensamiento al otro no es brusco por lo que entre la etapa de no conservación y la de conservación hay que considerar también una etapa intermedia o de semi conservación en torno a los 5 o 6 años en la que el niño se muestra dudoso e inestable en sus respuestas por ejemplo puede mostrarse conservador al comparar la galleta con la bola pero después concluir que en la salchicha hay más plastilina que en la bola porque es más larga o sea si nos vamos a la tabla 8.3 vemos aquí las etapas generales en el desarrollo de la conservación la primera sería la inicial la no conservación luego tendríamos la intermedia que es una semi conservación y luego la final que es una conservación esto no os lo voy a leer porque es todo lo que estamos leyendo en teoría si queréis parar el vídeo y leeroslo para repasarlo pues mira ideal de todas maneras la tabla está nos viene genial para hacer un resumen porque yo al final os leo toda la teoría pero luego para repasar pues está claro que es más fácil con esquemas resumen es tablas en fin bueno seguimos es decir mientras que en un caso capta la transformación mostrándose ya operatorio en el otro se impone todavía la configuración al dejarse llevar por la centración perceptiva propia del pensamiento preoperatorio de ahí que lo importante en el proceso en el procedimiento sea registrar no sólo las respuestas del niño sino también sus justificaciones que nos explique el por qué a fin de cerciorarse de en qué etapa se encuentra y ello incluso a partir de sugerencias y contra sugerencias del propio investigador en la línea del conocido método clínico piagetiano ahí a la derecha tenéis la definición de método clínico no me voy a parar si queréis parar el vídeo le dais a pausa lo leéis de todas maneras esto está en el libro no tiene más vale pues venga entonces qué pasa tenemos la etapa final la etapa final propiamente conservadora se ratifica a partir de tres tipos de justificaciones o argumentos que suponen distintas formas de reversibilidad y que pueden darse conjuntamente o no tenemos a no se ha añadido ni quitado nada eso sería identidad de la galleta es más ancha pero más delgada eso sería compensación y se puede volver a hacer la bola que teníamos al principio y eso sería inversión o sea tenemos identidad compensación e inversión vale ya estamos en la etapa conservadora en la etapa final el niño se libera completamente del efecto de los datos perceptivos y figurativos o sea de las configuraciones se libera de las configuraciones en la captación de los procesos y capta las transformaciones o sea pasamos de configuraciones a transformaciones bien pero a esta progresión hay que añadir otro aspecto evolutivo importante y es que las distintas nociones de conservación tampoco se elaboran todas al mismo tiempo sino que se producen ciertos desfases horizontales entre ellas y a la derecha tenemos la definición de desfases que es la incapacidad para actuar al mismo nivel de competencia cuando se enfrenta al niño al mismo problema pero con contenidos distintos vale esos son los desfases bien luego tenemos bueno luego sigue con la definición ya que quien se la quiera leer que se la lea si no es que los vídeos van a durar aquí dos horas y no es plan porque eso es como leértelo tú del libro venga seguimos así mientras que la conservación de la cantidad de sustancia es la primera en aparecer hacia los 67 años la del peso se adquiere aproximadamente dos años más tarde hacia los 8 o los 9 años y la del volumen no se alcanza hasta los 11 12 años tengas en cuenta que para estos contenidos la técnica de evaluación es la misma en la prueba de conservación del peso se utiliza una balanza comenzando por comprobar que las dos bolas de plastilina por ejemplo equilibran el fiel cuando se colocan una en cada platillo después se sigue con el mismo tipo de manipulaciones y preguntas anteriormente descritas o sea primero tenemos la conservación de la cantidad de la sustancia a los 6 o 7 años después la conservación del peso de 8 o 9 años y después la conservación del volumen y ahí tendríamos niños de 11 a 12 años vale o sea primero la cantidad luego el peso y luego el volumen cantidad 67 peso 89 volumen 11 12 vale seguimos del mismo modo se procede para la conservación del volumen en este caso introduciendo las bolas en sendos recipientes con agua a fin de hacer las preguntas en referencia al nivel que alcanzará el agua según el espacio o sea el volumen que ocupan así pues ante un procedimiento semejante para los distintos contenidos cantidad peso volumen como es posible esa notable diferencia en el momento de adquisición si todas las conservaciones dependen supuestamente de la misma capacidad y de la misma estructura psicológica pues vamos a verlo eso es una pregunta para que lo pienses vale vamos a verlo vamos a seguirlo viendo del mismo modo hay perdón hay que hay que lo he puesto doble bueno está aquí la respuesta vale vamos a seguirlo viendo la respuesta va en la misma línea que la ofrecida para explicar la evolución en tres fases de la capacidad de conservación en general es decir intraconservación en función de una progresiva descentración en concreto piellet atribuyó estos dos fases interconservación a la distinta resistencia que ofrecerían los diferentes contenidos a las mismas operaciones lógicas de hecho es aquí donde se reflejaría particularmente en lo concreto de las operaciones en ese momento como su nombre indica las operaciones concretas se refieren a lo material y presente a la realidad concreta y nos pone entre paréntesis en contraste con las operaciones formales que se refieren a proposiciones hipotéticas vea ese capítulo 12 sean las operaciones formales las veremos más adelante vale bien estábamos a la realidad concreta y por tanto todavía dependerían de ella dependerían de esa realidad concreta así la mayor dificultad de conservación en un contenido respecto a otro reflejaría simplemente su mayor dependencia de esta realidad concreta o lo que es lo mismo la mayor dificultad del niño para desprenderse de la configuración perceptiva respecto a la pura transformación mayor respecto al volumen intermedia respecto al peso y menor respecto a la cantidad de sustancia como ya habíamos visto antes además esta secuencia reflejaría también la dependencia de unas conservaciones respecto a otras en el mismo sentido que cada tipo de invariante que se va construyendo es condición o requisito previo para la siguiente vale pues pasamos ahora a ver la lógica de clases de relaciones y de números y dentro de ahí la clasificación taxonómica para piaget las clasificaciones que el niño es capaz de realizar en cada momento van reflejando su nivel de pensamiento los esquemas de que dispone para asimilar la realidad con el pensamiento operacional los esquemas preconceptuales pasan a ser auténticamente conceptuales lo que significa que es que se empieza a aplicar ya una lógica de clases con relaciones de inclusión jerárquica es decir el niño comprende que las clases tienen distinto nivel de generalidad y que unas pueden estar incluidas subordinadas dentro de otras por ejemplo puede representarse ya las categorías perros animales seres vivos según la secuencia de inclusión apropiada un momentito que veo un poco de agua bien de hecho en las tareas de clasificación la comprensión de estas relaciones de inclusión jerárquica es la que permitirá al niño en ese momento hacia los 7 u 8 años abandonar las colecciones figurales y no figurales propias del período preoperatorio para empezar a realizar auténticas clasificaciones taxonómicas con ello podrá manejar sistemática y consistentemente distintos criterios de clasificación e incluso combinarlos clasificación múltiple por ejemplo podrá clasificar las figuras geométricas según su forma subdividiendo luego los grupos por tamaños y lo que es más importante podrá comparar el todo con la parte la clase general con la subclase manejando los términos los términos cuantificadores adecuados por supuesto a sus niveles de inclusión vale pues venga más desde el punto de vista del desarrollo conceptual esto significa que el niño puede ya representarse las categorías coordinando apropiadamente tanto sus propiedades de intención y pone intención con ese vale intención que son aquellas que definen el criterio de clasificación como de extensión y nos pone entre paréntesis determinación de los ejemplares o elementos que se incluyen en cada clase en referencia a sus relaciones jerárquicas y a la derecha os he puesto la definición que viene en el libro de intención y de extensión venga pues vamos a leer intención que dice hace referencia al conjunto de características o cualidades que definen una clase o categoría conceptual en relación con la teoría piagetiana sobre operaciones de clases y relaciones concierne a la cuantificación intensiva del contenido de los agrupamientos el todo clase siempre es mayor que las partes o subclases independientemente de sus respectivas extensiones pues venga vamos a leer extensión extensión hace referencia al conjunto de ejemplares que pertenecen a una clase o categoría conceptual esto es a todos y cada uno de los elementos que poseen las características por las que se define la intención de la clase en la teoría piagetiana se relaciona con los datos que permiten una cuantificación extensiva es decir comparaciones precisas entre las partes piaget consideraba que esta capacidad de clasificación jerárquica no sólo era indicio de un desarrollo conceptual completo sino también junto con las conservaciones el criterio para establecer si se había alcanzado el estadio de las operaciones concretas ahora por supuesto pregunta unet cuál es el criterio para establecer si se han alcanzado las operaciones concretas lo acabamos de leer el criterio es cuando ya pueden hacer una clasificación jerárquica y cuando son capaces de hacer conservaciones vale clasificación jerárquica y conservaciones se han alcanzado las operaciones concretas bien pues seguimos seguimos por supuesto con piaget piaget diseñó un test específico para determinar si se había alcanzado o no esta capacidad el problema piagetiano de inclusión de clases en sus estudios con problemas de este tipo piaget encontró que las propiedades lógicas más complejas de la inclusión como la simetría y la transitividad no se comprenden y manejan consistentemente hasta los nueve años aproximadamente lo que condicionaría a sí mismo la comprensión de las relaciones implicadas o sea una lógica de relaciones por ejemplo las relaciones de orden vale entonces hasta los nueve años no vamos a comprender la transitividad que sería por ejemplo si los a son perros y los perros son animales entonces los a son animales vale bien y luego asimetría sería por ejemplo todas las rosas son flores pero sólo algunas flores son rosas vale transitividad y asimetría lo tenéis a la derecha bien seguimos tenemos ahora el cuadro 8.3 donde se ve el problema piagetiano de inclusión de clases vale no os voy a leer todo esto porque bueno esto se lo puede leer cada uno vale os lo imagináis ya con el dibujo tenemos aquí cinco tulipanes y 33 flores de otra clase que no sé cuáles son tres margaritas o no lo dice no así tres margaritas vale tenemos aquí cinco tulipanes y tres margaritas vale todos son flores está claro bien entonces le vamos a ir haciendo preguntas al niño por ejemplo hay más tulip la más y ya tirado el móvil bueno hay más tulipanes o más flores si quitas todos los tulipanes quedarán flores y si quitas todas las flores quedarán tulipanes vale o sea el niño aquí debe considerar el todo la clase al tiempo que se mantienen la identidad de las partes o sea las subclases la comparación tulipanes flores le exige pensar en los tulipanes como tulipanes y como flores simultáneamente pues bien piaget encuentra que el niño no es capaz de operar en este sistema reversible y por tanto de resolver el problema hasta aproximadamente los ocho años cuando otras operaciones concretas ya se dominan antes de esta edad el niño típicamente contesta hay más tulipanes al hacer erróneamente la comparación siempre simple entre subclases claro tú lo ves aquí y el niño te dice hay más tulipanes y se queda tan ancho porque claro o sea hasta los ocho años se ve que no no pueden resolver bien este problema piagetiano de inclusión de clases vale se entiende no si no se entiende páralo y te lees todo el cuadro ya está porque en el cuadro es que te lo explica perfecto bueno venga seguimos pasamos ahora a ver seriaciones ciertamente las estructuras de orden o seriaciones se desarrollan de forma simultánea a las clasificaciones constituyéndose como éstas hacia los 7 8 años en los estudios sobre esta capacidad se han utilizado un conjunto de varillas de distinta longitud se le presentan al niño desordenadas y se le pide que las ordene en escalera comenzando por la más pequeña o la más grande sea de pequeño a grande de grande a pequeño bien como las clasificaciones se han observado tres estadios característicos dentro de estas seriaciones en el primero simplemente el niño fracasa en la tarea pues va formando parejas o tríos que luego no es capaz de coordinar con el resto de varillas en una segunda fase logra la seriación pero de forma muy insegura por ensayo y error con numerosos tanteos y correcciones sobre distintos grupos parciales finalmente hacia los siete u ocho años conforma la serie de manera sistemática comienza con la varilla más corta o la más larga y a continuación va buscando y colocando la que sigue la serie hasta completarla y también es solo en este estadio cuando es capaz de intercalar en la serie de forma segura nuevas varillas que se le ofrezcan en esta última etapa es la que se considera propiamente operacional pues a la ejecución subyace una adecuada comprensión de la lógica de relaciones implicada en el conjunto el niño comprende comprende que cualquier elemento es al mismo tiempo más grande que los precedentes por ejemplo de mayor que c mayor que b y más pequeño que los subsiguientes de menor que menor que f y en virtud de ello puede hacer asimismo inferencias deductivas apropiadas por ejemplo de carácter transitivo si a mayor que b y b mayor que c entonces a mayor que c esto ya lo vimos esto refleja la reversibilidad alcanzada en el tercer estadio que es la que permite al niño intercalar nuevas varillas directamente sin tanteos ni correcciones así como realizar lo que piaget llamaba agrupaciones multiplicativas es decir como en el caso de las clasificaciones múltiples también podrá realizar varias seriaciones a la vez seriaciones múltiples estableciendo el orden con respecto a más de una dimensión o sea aquí ya puede hacer la seriación y si le vamos dando más palitos de diferentes medidas va a saber colocarlos perfectamente en su escalera vale de mayor a menor bien junto a la clasificación y la seriación la noción operacional de número aclaro este es otro subapartado vale el de la noción operacional de número hemos visto clasificación seriación y ahora vamos con este bien junto a la clasificación y la seriación la noción operacional de número constituye otra de las estructuras lógicas que se integra en el sistema de las operaciones concretas de hecho la constitución de los números enteros se apoya en la lógica de clases operaciones de clasificación y de relaciones o perez operaciones de seriación por lo que vienen a ser la síntesis de lo que constituye en realidad un solo sistema lógico de conjunto vale tenemos clasificación tenemos seriación y tenemos noción operacional de número bien así la idea de número surge al mismo tiempo en su función cardinal para expresar cantidades y ordinal para expresar la posición en la serie en correspondencia con dos formas de reversibilidad complementarias la red la reversibilidad por inversión propia de la lógica de clases clasificación y la reversibilidad por reciprocidad propia de la lógica de relaciones o sea de la seriación tenemos aquí reversibilidad por inversión lógica de clases clasificación y luego reversibilidad por reciprocidad lógica de relaciones seriación o sea tenemos repito inversión clasificación y reciprocidad seriación dicho de otro modo la noción operacional de números supone la adquisición de la lógica correspondiente a su doble función la cardinal apoyada en la lógica de clases y entre paréntesis tenemos aquí cada número x indica la clase de todos los conjuntos que contienen x elementos y está a su vez incluida en la clase referida por los números siguientes 1 en 2 2 en 3 etcétera y la ordinal apoyada en la lógica de relaciones y tenemos aquí entre paréntesis cada número indica la posición en una serie continua y ampliamente y ampliable indefinidamente o sea cardinal clases y ordinal relaciones vale seguimos esto quiere decir que el número no es una intuición primitiva que se manifiesta simplemente al aprender a contar sino que se construye operacionalmente a partir de las actividades lógicas de clasificación y seriación desde el nivel preoperatorio de no conservación se va construyendo vale bien el niño antes de los seis años puede contar correctamente una fila de bolitas y reconocer que tiene el mismo número que otra fila colocada debajo en perfecta correspondencia sin embargo basta separar un poco las bolitas de la segunda fila para que el niño deje de reconocer la correspondencia afirmando que hay más bolitas en la segunda fila aún admitiendo que el número sigue siendo el mismo obviamente esta sencilla prueba muestra como todavía la apreciación de la cantidad está ligada a la disposición espacial más o menos extendida de las bolitas en otra manifestación de centración perceptiva no conservadora sólo cuando esta apreciación se independiza de la configuración espacial se asociará adecuadamente el número con la cantidad en este momento es cuando realmente se ha construido la noción de número y el niño empieza a dar respuestas de conservación lo que como en el resto de las operaciones ocurre a partir de los siete años este 7 8 años ya no se te olvida después de este tema bien pasamos un momentito agua pasamos ahora al punto 4 vale que son las críticas y estudios de replicación madre mía venga que no queda nada se han llevado a cabo numerosos estudios orientados a contrastar sus postulados o sea los de piaget claro acerca de las operaciones concretas y a replicar sus observaciones empíricas desde un punto de vista evolutivo así por un lado se ha tratado de comprobar la realidad psicológica de las estructuras conceptuales y operacionales propuestas por piaget como propias del desarrollo evolutivo en este amplio periodo desde los dos a los 12 años y por otro el momento de aparición de las distintas adquisiciones aunque los resultados de estos estudios no son muy uniformes ni coincidentes en general vienen a poner de manifiesto que las capacidades intelectuales de los niños se desarrollan antes de lo que piaget sugiere si otros autores dicen que realmente los niños se desarrollan antes de lo que piaget descubrió los argumentos críticos a este respecto inciden tanto en la perspectiva teórica general adoptada por piaget como en la particular metodología de sus estudios o sea critican la perspectiva teórica general y además la metodología así se le ha criticado que se interesara casi exclusivamente por el descubrimiento de competencias generales un momento agua me aficio ya desatendiendo los factores ejecutivos que muchas situaciones y tareas pueden condicionar drásticamente las actuaciones concretas de los niños por ejemplo la complejidad de las instrucciones dadas o el uso de materiales poco familiares lo que consecuentemente también ha llevado a criticar algunos aspectos metodológicos particularmente se ha destacado la dificultad del componente verbal de las pruebas piagetianas posiblemente poco adecuado a las verdaderas habilidades expresivas y de comprensión del niño en este periodo y la complejidad perceptiva de las situaciones con las que se enfrenta al niño o sea estos son críticas a piaget muy importante porque seguro que cae porque no todo es piaget 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 venga en este sentido se ha comprobado de hecho que su ejecución mejora notablemente cuando se simplifican los aspectos verbales de la tarea o se le familiariza previamente con los materiales utilizados por ejemplo algunos estudios han mostrado que con este tipo de simplificaciones ya a los tres años el niño puede resolver adecuadamente la tarea de las tres montañas es decir en condiciones facilitadoras el niño preoperatorio si es capaz de coordinar las perspectivas espaciales mostrando mostrando conciencia del punto de vista de los demás algo que piaget no encuentra en esta temprana edad atribuyéndolo al egocentrismo propio de la etapa o sea piaget no os decía los tres años ni de coña porque estamos en etapa de egocentrismo los niños son preoperatorios y no son no son capaces de hacer eso no se puede pero otros autores han demostrado que sí bien tenemos ahora aquí el texto 8.1 que es la argumentación crítica en los estudios de en los estudios de replicación del desarrollo operacional madre mía quiero leer rápido y me trabo vale y tenemos aquí uno distinción entre competencia y actuación pues mira esto cada uno si se lo quiere leer que se lo lea por yo yo es que me voy a quedar con lo más principal vale hay cosas yo me intento aprender todo de memoria pero hay cosas que en fin bueno eso leeros este cuadrito que al final es la argumentación crítica resumida pero es la teoría que se estoy leyendo que es que tampoco no tiene más vale 1 distinción entre competencia y actuación 2 falta de habilidades comunicativas de los niños y 3 tareas muy difíciles para la edad esas son las tres críticas principales vale distinción entre competencia y actuación falta de habilidades comunicativas de los niños y tareas muy difíciles para la edad si os queréis leer el esquemita o el resumen que es esto o los ejemplitos que vienen aquí pues pues bueno parar el vídeo y lo leéis aunque viene en el libro esta tabla pero no es más que la teoría que os estoy leyendo vale resumida que está muy bien de hecho esta tabla está mejor que toda la teoría pero bueno seguimos en relación con las operaciones concretas también se han obtenido básicamente el mismo tipo de resultados así en torno a la conservación si bien se han confirmado las tres etapas características y sus desfases de contenido no así su cronología ya que algunas manifestaciones se han observado antes de lo establecido por piayet en algunos estudios clásicos a los cinco años se observaron ya conductas y respuestas que implicaban por parte del niño la comprensión de la reversibilidad característica de las conservaciones en estos estudios también se utilizaron condiciones facilitadoras orientadas a reducir o eliminar el efecto disruptivo de las apariencias perceptivas permitiendo así una manifestación más temprana de las nociones de conservación ya parece ser que todos los autores están encontrando que muchas de las cosas se dan antes de lo que piere decía en el mismo sentido puede hablarse de la adquisición de la lógica de clases y las nociones de inclusión jerárquica pues las ejecuciones de los niños en tareas de clasificación también mejoran considerablemente cuando se simplifica perceptivamente los materiales de base por ejemplo reduciendo el número de objetos a clasificar de hecho el problema piayeteano de inclusión ha recibido serias críticas en este sentido por considerarse una tarea demasiado compleja y de difícil comprensión para los niños según diversas revisiones el procedimiento por su confuso lenguaje y metodología plantea demandas excesivas del procesamiento y requerimientos adicionales que pueden conducir al fracaso incluso cuando exista plena comprensión de la inclusión de clases de ahí que se haya considerado como un criterio demasiado severo para decidir la verdadera comprensión de la clasificación jerárquica por parte de los niños a este respecto se ha insistido en la idea de que en este periodo los progresos del niño están mediados por el desarrollo de su capacidad de procesamiento que es la que permitiría al niño ir aplicando las nociones que posee a conjuntos y situaciones cada vez más complejos seguramente es por esta mediación que incluso los niños de cinco y seis años no se benefician de la especificación de un criterio rasgo definitorio que no sean capaces de descubrir o identificar por sí mismos lo que precisamente resulta consistente con la propia perspectiva explicativa piagetiana de hecho como ya comentamos los autores neopiagetianos han reinterpretado tanto la teoría piagetiana como la evidencia empírica en que se apoya enfatizando el papel de este factor pese a las críticas sin embargo se sigue reconociendo el productivo sí perdón el productivo esfuerzo de sistematización de la teoría piagetiana aún no superada en este aspecto así como su indudable potencial heurístico manifiesto en la enorme cantidad de investigación que ha generado y sigue generando en torno al niño y su desarrollo intelectual como acabamos de ver una de las principales ideas que se desprende de las investigaciones sobre las operaciones concretas es la necesidad de cuidar los aspectos metodológicos controlando mejor los múltiples factores que parecen contribuir a las diferencias individuales encontradas en las ejecuciones tanto inter como entras sujetos y a los distintos niveles evolutivos observados así en relación con las primeras etapas del desarrollo parece clara la conveniencia la conveniencia de delimitar mejor cuál es el papel de aspectos clave como la memoria operativa el lenguaje o el conocimiento previo que el niño va adquiriendo acerca de las distintas parcelas de la realidad en que vive en este sentido por ejemplo si bien nadie duda de la importancia de la capacidad de categorización en el desarrollo conceptual y operacional durante la infancia también se reconoce que es preciso situarla en un contexto más amplio que el que proporciona la teoría piagetiana o sea el libro te dice que piaget fenomenal pero que hay que hacer pequeñas matizaciones vale bien pues ya estaría hasta aquí el tema 8 vale tiene pinta de que va a ser cada tema pues hora y media dos horas en total máximo o sea multiplicar eso y un poco de práctica en 20 horas no sabemos la teoría de memoria así que nada chicos buena suerte y nos vemos por aquí en el segundo semestre